Hoy, en lo insólito, increíble, mono y cocodrilo conviven en paz con varias aves de corral. Además, antes de morir, una anciana habría hecho un pacto terrorífico con su nieta. La jovencita ahora sufre de convulsiones y alucinaciones. Y nuestro investigador de fenómenos extraños revelará un caso que ustedes no pueden perderse. Esto y más, solo en lo insólito.